Buenos días, mi nombre es Elkin Camacho, soy Edil de la Comuna 5 de Santiago de Cali, líder social y estamos aquí con la iniciativa de huertas caseras, alrededor de 300 huertas en la Comuna 5 de Cali. Hoy vamos a enseñarles cómo hacer en pasos sencillos un semillero de frutos, de árboles frutales. Papaya, cilantro, tomate, etc. Esperamos no solamente les guste, sino que pueda ser de utilidad para ustedes. Bueno, el paso número uno es querer ser conscientes de que es un semillero. Un semillero es simplemente la aglomeración de varias semillas en tierra donde se ponen a germinar para que den un pequeño brote o una pequeña raíz. Lo primero que debemos tener es dos elementos fundamentales, los tres. Semillas previamente escogidas, un panal de huevos, una caja de madera o un recipiente clásico que puede ser un vaso desechable o un envase viejo. Quizás esas ollas que usted ya no usa, puede utilizarlas. Y el tercer elemento también importante, tierra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el panal de huevos lo que hacemos es simplemente esparcir la tierra, en varios espacios para darle lugar luego a que las semillas puedan ser sembradas. ¿Cierto? Recordemos que la tierra debe estar abonada, previamente humedecida o mojada y que nosotros podamos manejarla de alguna forma que sea muy dócil. ¿Ok? ¿Listo? Ahora el compañero me enfoca aquí. Aquí ya está la tierra en el panal de huevos. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? En algunos casos se recomienda hacer un huequito con el dedo o con un pulsón o con un lápiz, con algo, para introducir las semillas. Hagamos el ejercicio con esas de aquí. Simplemente una. Y tomamos las semillas en la mano, obviamente con guantes, por medidas de seguridad. Y empezamos a introducir las semillas. Por ejemplo, aquí semillas de guanábana, semillas de pimentón, tomate, ahí incluso hay una de uva. Y empezamos a introducirlas en ese huequito, en ese hoyito, para luego hacer lo siguiente. Simplemente las sellamos. Tapamos. Tapamos los huequitos con arena del mismo panal de huevos. Simplemente las sellamos, ¿cierto? Y procedemos a remojarla con agua. Aunque ya esta tierra está previamente humedecida, ¿cierto? Le damos un poco de agua, por favor. Y la humedecemos para que tenga un lugar. Acompáñame un poquito, voy a poner un poco de agua. ¿Cierto? Y procedemos a humedecirla. ¿Sí? Para que el agua tenga lugar, para que la huerta tenga lugar, el semillero. Listo. Una vez previamente humedecido este proceso, se guarda en un lugar a oscuras durante cinco días. Durante esos cinco días, usted lo va a cubrir con una telita, una mantica. Y le va a estar echando agua el día uno, en la mañana, el día dos, tres, cuatro y cinco. Al sexto día, usted va a retirar este semillero. Entre el sexto y el décimo día va a retirar este semillero. Y ya va a encontrar este proceso. Ven, los brotes, las maticas, de tomate, de limón, de lo que hayamos sembrado. Ahora, en el segundo proceso, una vez estén estas semillas germinaditas, se espera un mes, más o menos, un mes y medio, a que estas semillas tengan el tamaño o la altura de 10 centímetros o 15 centímetros. Cuando esta pequeña planta tenga esa altura de 10 centímetros, se procede a trasplantarla, bien sea en la huerta donde vaya a quedar, o en la matera, en la terraza, etc. Y ahí ya empezamos el proceso con abonos, frutilizantes, a podarla, a regarla y a darle el cuidado necesario. Bueno, este es un semillero, como les dije, con diferentes frutos. Por ejemplo, tenemos papaya, tomate, maraquilla, cilantro, y usted lo puede hacer con cualquier tipo de árbol brutal o incluso ornamental. Recuerden que nos buscan en las redes sociales de Facebook como Huertas Caseras de Colombia, en la página de Google Business, Huertas Caseras de Colombia. Y nuestro WhatsApp es el 57314-607-8042. 57314-607-8042. Para los que nos quieran ubicar y poder servirles y darles instrucciones. ¿Ok? Muchas gracias y esperamos sea de gran ayuda. Buen día.